hola a todos aquí diero en estamos el día del tentáculo y vamos a ver si podemos acabarlo hoy porque ya queda realmente poquito así que tiramos para arriba había que pedir un un diamante y ahora que tenemos la libreta del banco suizo llena pues podemos perfectamente pedirlo por correo vamos a me he equivocado hay que darle a usar no mirar vale había que subir arriba a mirar la tele creo si es que uno no puede acordarse de todo leche vamos y dando un poco pilla este loco de la pradera vamos a mirar abajo que debe de haber algo que se va a pasar por alto y no aquí en el sótano no estoy muy fino hoy sí vale ya lo sé pero ahí me acaba de pisar el gato la barriga por dios qué dolor vale vamos a buscar aquí de nuevo donde puñetas puse y si hablamos por el teléfono no como que no tío por dios no sé si lo que quiero es pedir un diamante en fin no sé si aquí no aquí lo tenía todo hecho dejo aquí no necesito nada y 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 no y y y me recuerdo la última vez que tuve la gripe pues por aquí no es no sé, sé de sobra que hay que hacer eso pero ahora no encuentro donde estaba lo del diamantito sí, vale joder, lo que me ha gustado justo lo que necesitamos 1-800-STARWARDS vale, vamos a llamar pues nada, vamos a bajar abajo de nuevo y aquí, ahora sí podemos llamar me parece debería si no me voy a volver loco aquí menos mal baratito correo entrega velocidad a la danu joder, qué rápido vale, ya tenemos la máquina arreglada que tierno dice madre mía, ahora tengo miedo ¡Ey, Joaggy! ¡Estamos todos juntitos, ole! Es verdad, tenemos que volver al día anterior. Hombre, tampoco lo vas a tan mal, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿La mosca? Pues estos creo que no. No ha durado mucho el verde. ¡Ay, Dios! ¡Pero qué mierda! ¡Hijo de puta! 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 ¡Jajaja! mayormente casi, sí, mayormente Madre mía, se han doido todos los tentáculos Madre mía Madre mía Madre mía Nadal Tal vez sin verla. ... Es que sólo me ocupan... ... Es que no me pasa nada. ... Yo no voy a poner la data del mundo. No voy a ver el dinero. ¡Hostia! ¿És del futuro? ... La verdad es que no hay tiempo... De una sola solución. ... A ver que lo parió. Está obsesionado, ¿eh? Tenemos que subir ¡Ah, mierda! ¡Ah, que le falla! ¡Vámonos, corre! ¿Cómo coño le ha salido barba? ¡Un tentáculo! ¡Oh, ya! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah! 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 mal que le ha salido rana. No, por aquí. Corre. Tenemos que entrar aquí. Rápido por la ratonera. A ver si nos transformamos. Tenemos que coger la bola de bolos. Vale. Vale, ahora sí podemos bajar. Se ha alargado. Coño, se ha cerrado. Eh, hamstercito. Ardenadorcito, horrible. A ver, podemos entrar. Vaya. Pues está todo cerrado con llave. Tenemos que ir abajo. No, al sótano. Para activar el Cionomatic. Eh, no. Aquí en el Caramelo no. Rápido, rápido. ¿Dónde está todo el mundo, por cierto? Vaya, aquí está el Dr. Fred. Ahora, tenemos que librarnos de estos. Así que, ¡ale! A tomar por culo. No, no. No, nada. A tomar por culo. ¿Dónde está todo el lugar? No, nada. O sea. No, nada. ¡Venga, hombre! ¡No os paréis ahora! ¡No, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga! A ver si le da... ¡Hasta que mierda! Aquí había que hacerlo de una manera. Que tiene que darle al doctor. ¡Venga! 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo puedes tener pelo si no tienes folículos? ¡Una pregunta! Me invento el que hace pelo. Vamos a trolearle un poco. Buena manera de explicarlo. La verdad es que está bien razonado. ¡Ajá, vas a caer! ¡Venga! ¡Sí, sí, corre, corre! No he quedado mucho. No sé, Jon, ¿eh? No sé cómo está ahora mismo. Vale. Ah, Siberia, la mano. Vale. Ahora sí volvemos para el lado. ¡Hemos arreglado el futuro! ¡Tiempo! ¡Cosa! Madre mía, da alegría y todo. Y esto llega a su final. La ropa preta corta nos queda mal. La ropa preta corta nos queda mal. La ropa preta corta nos queda mal. Ahora invento que se saca de la manga. Vamos, que tanto ha enreado. Bueno, vamos. La ropa preta corta. No, vamos. No, vamos. Vamos. Fiu. Va a sentir. Que vea que tendría una ropa preta corta. No tengo ni idea de cómo no se ha oído. Ah, toma el viento. Bueno, y este es el final del día del tentáculo. Así que bueno, espero que os haya gustado, es un juego que me encanta, y bueno, poco más, pronto vendrá otro juego de aventura gráfica, así que like favoritos si os ha gustado y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!